vamos a ver esto que es la batalla de reservas seguimos con la siguiente batalla por un tema de resentimiento podríamos decir ah ya saben que me gusta comentar mucho en mis batallas empiezas tu, de perfecto blon llenas a tu puta madre yo siento que ahí, lo que podría comentar por favor es que creo que si te mamaron al ser seguido ah pues si, yo tambien entran así como fue como, uy, pero dije bueno osea literal termino la batalla contra New Era y vente blon que estoy quedando de besito pero pues tambien no te puede servir como que llegas ah claro, claro osea yo fue como ok me voy a rifar osea yo fue como que pues sabia que si iba a ser el pedo y fue como pues importa y se lo damos en 3 2 1 que esta pasando ha llegado el campeon pusiste a todo el pais a tu favor en la votacion que te den por culo porque gano yo usaste mas voz que un prologo de Asimov no entiendes que si yo soy el mejor parecía una puta partida de Kasparov y tu lo sabes que si yo soy el mejor parecía una puta partida de Kasparov y tu lo sabes parecía que? partida de Kasparov Kasparov para entrar al free usaste mas robots que los sueños de Will Smith hay clavo dos en una hay clavo dos en una era lo que te estabas diciendo así todo el rato hablando a los influencers ha llegado esta peli con suspense entiende que esos locos ya no se aplican porque ahora llamas a Lulcito pero le comunicas ah si no 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 que pegueo con el garza muy bien no erm no si Así que tranquilamente sabes quién desmonta Que yo soy el cabronazo, hermano, y ya juego a la contra Este es un gladiador, esta tonta Pero recuerda que hoy la arena juega en tu contra ¡Tiempo! Ya había un reloj de arena para los... Porque el Johnny deseaba arena, güey No, de todas formas arena se utiliza también... Bueno, no sé si también... O es que ahí señaló el reloj, justamente, el señor reloj Ok ¡Suéltalo ahí! No, y en general como... Cualquier terreno que sirva para batalla Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo Te diré que dónde comes, dime qué pretexto cones Pues te voy a sacar de mi instituto Segundo en competiciones, segundo en las votaciones Eres tan segundero que no te haces ni un minuto ¡Oh! Eso también Yo también Yo no Yo no Yo le dije que fue Messi Pero no, no, él no fue No le digas eso porque te voy a contestar eso No, no, yo se la dije al mago Yo no he visto tu batalla con... O sea, vi cuando te dijo lo de coger borreos Te andan robando las claves Pero si lo están haciendo bien Mira, entonces, por decir, ahí que me estoy diciendo como de... Ah, tú eres un pinche juez de increíble, lo que sea Y por decir, muchas veces se le escapan cosas de... Ah, pues es que yo no veo batallas O sea, es que, carnal, si te pones a pensar en todas las rimas que hemos escuchado O sea, la mayoría de las que decimos en todo el tiempo son repetidas O sea, sí Sí, claro, pero hay como de... Por ejemplo, algo que decía Skipper es como ya no hay conceptos virgenes y eso... No, pero sí hay, sí hay O sea, sí hay, sí hay Pero, o sea, muchas veces ya se utilizaron como la mayoría Pero, o sea, no es lo mismo como... Que digas una rima como tal que se ha hecho como en batallas O como... O sea, no sé, que alguien ya sea adueñado de ellas, ¿sabes? O sea, no adueñado, sino que ya varios grandes tengan como esa marca de... Verga, yo dije esta rima O sea, creo que es una rima que incluso se la han dicho a Blum un par de veces ¿Tú crees? Sí, sí ¿Para quién? ¿Le preguntamos a Blum? No, no sé, o sea, lo que voy a decir... Yo, la neta, o sea, sí la he escuchado No es la primera vez que he escuchado Pero no me parece tan... O sea... ¿Cómo está, homeboy? Te andan robando las claves Tu estilo es tan copiado que parece fanfarrón Porque este no es clon Cambia la C, es clon ¿Cómo le doy? Por si era yo, tu fanfarrón es cuando estar... Ajá ¿Qué es lo que está? ¿Quieres hablar del poliseo en este sitio? ¿Cuando enfrentas a Máximo Meridio? ¡Oh, nice! ¡Uh! ¿Qué es lo que es? No tienes nada para la improvisación Y a huevos querían que la nacional fuera de español Es algo que no te va permitibles No, no, no te dices O por mientras me digas que no O使 gestos ¿Quieres verme que estoy en competición? ¿Ahora resulta할 estar 사람들 mismo Más famoso del planeta Y no contaban con mexicano y su receta ¡Uh! Este flow que va, ¿qué me dice? ¿Por supuesto que hago líneas para los ampredices ¿Qué? Por supuesto lo derrito No pensaste ya llamarte como Blonquito No, tiempo Yo creo que vas abajo, ¿por qué? Sí, yo también me siento abajo Porque Blon está precioso Porque siento que, o sea, los dos se concentraron más en proponer Bueno, Blon se lo podía proponer, no tenía la oportunidad de responder Y tú podías responder No lo hiciste, que no está mal, pero Pues tú propusiste Y si me parece, si analizamos las dos propuestas Pues la de Blon está mejor O sea, yo siento que voy por debajo, pero por poco Tampoco es un putizón O sea, no, pero siento que sí marcó una diferencia El hecho de que Blon haya clavado en dos patrones En dos patrones, que en todos sus patrones haya clavado Yo dejaría un En dos patrones clavó O sea, clavó dos Y siento que tú tuviste dos patrones como medio El de la receta Simón, el de la receta El último, ¿qué dijiste? Lo de Blon Clinton Las votaciones Ok Continuamos entonces O sea, sí, sí, yo también concuerdo en que voy por debajo en ahí Pero no por mucho O sea, la verdad no se me hace una O sea, porque yo O sea, yo recuerdo que en el momento Había sentido mayor diferencia, ¿sabes? O sea, en ese momento yo Sí, me tenía como puta Mi minuto estuvo Y después lo escuché y fue como O sea, y sentía el minuto de Blon más abismal Por la receta de los jueces Porque, o sea, el de la receta Pero por ejemplo, Mufasa Sí hacía como mucha gesticulación así Y con el de Blon flipó bien, cabrón, güey Entonces yo me quedé así como de verga O sea, yo sentía que en ese momento La diferencia era bastante, güey O sea, pero igual en un minuto tampoco es como que puedas decir No, en un minuto me sacó 30 puntos Y en un minuto te sacó la ventaja que se puede sacar en un minuto, ¿sabes? Los jueces de FMS Ok, continuamos entonces No es por nada, pero lo estáis gozando, sí señor Bueno, ahora empiezas tú Claro que sí Y terminas tú, Blon, ¿vale? Güey Oh, qué rico, güey No, no me gustan ni... ¿No, a ti tampoco? Siento que los bits de doble tempo de la Inca me gustaron Siento que eran... Estaban muy lentos, ¿no? Sí, muy lentos ¿Cómo decirlo, güey? Sí, porque era uno de... Tú eres el Tesla O sea, este bit se me hizo muy oikercillo O sea, yo pensaba que te ibas a pasar de verga acá ¿Y qué hice, güey? Pues hice bien Pero no te pasé, de verga O sea, yo esperaba un... Le falta el respeto Yo te la meto Ah, es que para hacer eso Tengo que hacer una hilación, güey Cuando me los van cortando Ah, era cuatro por cuatro Me concentro un patrón, patrón, patrón Y hice... Para mí es un patrón riquísimo El de Wu-Tan Klan A mí me gusta un putero, güey Un putero Porque aparte lo... O sea, lo agarro con lo de que dice ese güey De que dice hijo de puta como diez veces Y yo empiezo con su hijo de puta Hijo de puta Así empiezo O sea, ese padrón se me hace muy bueno A mí me gustó mucho A ver A ver Y también me quedo con la sangre De verdad me toquen, perdón Uno Ah, 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 ah Que suba, suba el voltaje Yo ya le entieres más que no me traje Yo tengo líneas demasiado buenas Como para terminar Mandando a la mierda Todo tu puto linaje ¿Qué es lo que traje? ¿Qué es lo que traje? Que tú tienes carrera Y yo tengo un porcentaje Claro que estoy cobrando un porcentaje Idiota, cobro el 20% de traje Pues aquí de viaje Nada de si sabes que yo pato ya la liga Porque soy el cabronazo Mi mierda es que es corrosiva Hijo de puta te fue yo a ti También a tu piba Claro que es un porcentaje Es una folla masiva Aprende a hacerlo Sabes cabronazo Que este hijo de puta Ya se va para la mierda Dice que tiene todo el jodido voltaje Yo soy un electrabus Pero conduciendo un Tesla Mi flow sale todo No puede conmigo Saben que yo soy a ti La mi flow siempre lo intimida Que conmigo no se mida Yo convierto la mierda de oro A mí me dicen nidas Que tú no te midas Puedes ser quien en esta fila No pueda conmigo Como yo lo piso con mis filas Claro que estás ahorita En una orgía masiva Pero lo que pasa Es que tú estás al principio En la fila Cállate la boca Que te dejo mudo Porque hijo de puta Sabes cabronazo Que tú ya lo ves oscuro Porque hijo de la gran puta Sabes que ahora mismo Te hago un nudo Hijo de la gran puta Tú antila y yo el uno Eso es lo que pasa Tú eres máximo meridio Sabes cabronazo Que aquí llega la sorpresa Hijo de puta Tú no eres máximo meridio Porque a este coliseo Es una ensalada cesa Hijo de puta Siete veces En esta ruta Digan Quieren que improvise Estupidez Son unas molitillas Para que me pongan puntos Así les gusta Uy Y hoy te lo ejecuta Mi flow como busta Rhymes y te gusta Flow degusta Degusta el azúcar Y termina sacando Hez y yo te somete mi ruta Cállate la boca Que yo te rompo Te gusta el azúcar Y termina sacando Hez y yo te somete mi ruta Cállate la boca Que yo te rompo las medias Creo que me gusta el azúcar Pues parezco seria Y si tengo toda la virtud Sabes cabronazo Que dentro de esta cruz Tentro toda la cenia Así que aprende a hacerlo Hijo de puta Sabes no puedo esparche Mirad como tiene este cabrón Los pantalones porque en las votaciones Ya estuvo todo el día Arrodillarse Es arrodillarse Pero yo voy a pasarse Porque a Dios Yo me puse a rezarle Y a decirle Hablo voy a sacarle Yo voy a dematrarle Si me toca a enfrentarle Yo voy a destruirle Tú quieres decirle Que me ganan el certamen Pero cuando salta el cipher No sueltas estilo libre Quiere joder contra enemigos Pero su sangre salguda Hasta las gradas Esto es estilo libre Claro que si sabes Ahora mismo sabes Yo tengo tranquilo Si quieres yo ya tengo Todo el vinilo Yo tengo el estilo Ha llegado el cocodrilo Dentro del pantano Yo te gano Y te lo digo amigo Así que coño Tú me estás diciendo Que quieres saciar Ya mi hambre Se ha llegado El jodido Bram Stoker Y ahora mismo Está en la puta cola De un jodido análisis De sangre Es Bram Stoker Seguro que se me forme Porque no tiene las rimas Yo tengo todo el uniforme Este verso sabes Que nunca está conforme Por eso vas a hacer Ahorita que te dobles El joiker Es a Bram Stoker Pero seguro se forma Porque no puedes entrar Conmigo en esta rotonda Entras al banco de sangre Y te doy una positivo Pero el B negativo Yo creo por allá te forma Claro que si sabes Cada mismo Yo te gano amigo Doblas ya del negativo Yo al mirar doy positivo Si quieres te digo Hijo de puta Te echo el cierre Tú eres negativo Como Bangal en la PCR Quizá ya aprendes a hacer eso Cada vez que yo improviso Porque bueno Yo a ti siempre ya te piso Me pusieron aquí un mexicano Porque mi abuela dijo Que el cerdo siempre venía bien Para el guiso No ¿Sí? O sea te digo Que es un idioma muy bonito Me pusieron aquí un mexicano Porque mi abuela dijo Que el cerdo siempre venía bien Para el guiso No ¿Para el que me dijeron? A mi madre ¿Sí? Jodes contra de mí Sabes que mi flow niveles Es demasiado Para que pueda alcanzar Los papeles Tú dime qué quieres Como hoy te enseño Y tú puedes Rappear como yo Pero seguramente Que aceleres Es demasiado difícil Yo lo hago así de easy Porque tú no puedes Ni siquiera alcanzar Mis niveles Claro que yo no puedo Con los niveles Pero hijo Me estoy tocando Me pierde los papeles Y este cabronazo Sabes que te salía en la tele Pero llega el Con la BPN Dos batallas Y yo te estoy mirando Imagínate si te la estoy pegando O sea es que yo lo que voy a ir Pero el pudo Le miro a la cara Y veo que ya está sudando Tiempo O sea es que Los patrulleros de rojo Que salgo cuando conectaba Eran Muletilla, muletilla, muletilla Palabra Muletilla, muletilla Muletilla, punch Entonces eso a mi Sí, claro, claro Horrible Para mí es réplica O sea para mí es una réplica Yo tampoco me siento ganador Pero para mí es réplica O réplica Pero igual se me hace complicado Porque es lo que dice O podría ser réplica Sí, se me hace que pesa mucho En el sentido de O sea una cosa es tener Varias muletillas Sí, claro Una cosa es tener la misma muletilla Varias veces En todo O sea yo siento que Que por decir O sea obviamente Yo creo que le sacó ventaja En el segundo round Pero no creo que le haya sacado Más ventaja De la que le sacó Blon En el primero Es que también ahí Está el tema O sea por ejemplo En rapeo Pero o sea sí Obviamente Obviamente Y en la coherencia Pero siento que Que en el primero O sea siento que En el primero round El Blon Fue mucho más cerdo Que el Joker Y aún así siento que El Joker en el round Donde fue mejor que él Tuve errores ¿Sabes? Sí, sí, sí Pero por ejemplo O sea y por decir O sea vámonos a un mundo Hipotético Donde las réplicas no existen Aquí en Claras A Joyker ¿Sí? Es que mira Ahí te va O sea lo que yo te dije De las moletillas No, no, sí Claro Si tuviera que elegir a uno Sí Por ejemplo Yo creo que la ventaja Que le sacó Blon O sea igual yo no hubiera Votado por nadie Entonces hubiera dado réplica Creo Pero la ventaja Que le sacó Joyker Por ejemplo La de Hayek Por ejemplo Un 35% tal vez Como de superioridad Del primer round de Blon Con respecto al de Joyker Y creo que La superioridad de Joyker En coherencia Y rapeo del segundo Es de no sé 70-80% ¿Sí? Sí O sea me hace muy O sea yo te O sea a mí el rapeo O sea porque igual No le conecto unas líneas Ni unos ponchotes O sea tampoco Pero creo que mi rapeo Sí estaba muy fino Sí claro, claro O sea Porque tampoco O sea si te fijas Tampoco saco tanto El flow pesado Y eso que suelo No, 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 claro O sea yo en ningún momento Dije que Nada más el combo Un combo Un combo Bueno es cierto A lo mejor yo no la estoy Percibiendo bien Como debería Pero O sea Yo siento que así como El blonde La acabó De usar demasiadas Moletillas El Joyker Pecaba mucho De primar Por decir Una palabra Y luego cerrar El punch Con la misma palabra ¿Sabes? O sea Siento que esas madres En el momento de apreciación Te pueden llegar Como a A decir Es que O sea Yo quiero puntualizar Que eso lo hacemos Muchísimos O sea por ejemplo En la primera batalla Que vimos de Skone Skone lo hace Ok Y seguro que si vamos A la nacional El Rafter también Algún patrón lo ha de hacer O sea varios lo hacemos O sea es algo que se hace mucho Y que no he visto Que mucha gente penaliza Es como X Porque si no la rimas O sea para mi la rima Es en el primer Con que batalla seguimos Es que si lo ves así O sea que dices He visto que lo hacemos muchos Y luego que lo penalicen Pues también Lo puedes ver de que Yo he visto demasiados Oye es que meten Tres líneas X Y ganan batallas O sea es que así es O sea no es O sea no estamos diciendo Que aquí no pase Claro que pasa Y es lo que más pasa De hecho Nosotros estamos diciendo Como lo que debería hacer ¿Me entiendes? Entonces en el mundo Lo que debería hacer Si deberías penalizarte ¿Yo? Sí Sí ¿Y por qué yo no puedo penalizarte? Pues porque no penalizas Porque eres mexicano Y mexicano no manda mexicano O sea como O sea vas a penalizar igual O sea lo de De rimar no se gusta Con gusta O así en la primera Y en la cuarta A decir hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta En la primera Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta En la segunda Hijo de puta Hijo de puta En la tercera Y hasta un hijo de puta En la cuarta Eso solo lo hizo en un patrón Pero bueno En los otros patrones Lo de cabronazo Lo repite también En dos de cuatro líneas Mínimo Sí claro O sea pero mi punto Ahí es de que O sea su rima No era hijo de puta No era yo te voy a matar No era la rima Pero o sea Porque la batalla es un defrimar Sigue sigue O sea porque la batalla es un defrimar Entonces en ese caso O sea porque en ese caso La rima en total O sea la rima en total Es toda la oración O sea toda la oración Viene llena de compuestos vacíos Y tiene una rima O sea tiene una palabra Que rima al final Y una palabra Que rima al final En otra Llena de compuestos vacíos En otro Entonces Que valor O sea la rima está rimada O sea válgame la tendencia Pero que valor Está tan bien Sí claro Pero por decir ahorita Que tú decías No estas madres son batallas De rapeos Pues en ese caso Pónganse a valucear Y a ver quién va a usar mejor Y ya No pero son rapeos O sea es rapeos Si quieres No no es claro O sea si vamos a hablar de rima Estas no son batallas de rimas Ni siquiera O sea me entiendes O sea si hay que rimar Y lo entiendo yo Y o sea yo te lo acabo de decir Para mi rimar es como Lo No rimarial Es como lo primordial Exactamente es lo primordial Que se tiene que hacer en una batalla Rimar Lo material importa O sea de ahí sale todo Pero de ahí O sea son batallas de rapeos No son batallas de poesía O de acá O sea sí sí O sea no estoy diciendo Que el contenido valga verga Ni acá Pero o sea creo yo O sea mi percepción A mi criterio el mío No el de los demás El mío En España En estas batallas de rap El rapeo Es lo primordial Bueno para empezar Son batallas de freestyle No batallas de rap Porque si no batallaría Entrar con el ratón Pero Sí sí el freestyle es el rap Pero yo creo que en este punto Se ha separado un poco el rap Aunque no nos guste Aunque no nos guste Entrar en este debate cultural Que es tan extenso Pero tú quieres decir Como de nada Las batallas de rap O sea por eso a mi No 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 Es lo que te digo Es lo que te digo O sea no manda la mierda el contenido Si me pasó Pero por poquillo O sea porque Es que mira la diferencia Que yo les hago el rapeo De este tamaño La diferencia es que me sacan contenido Pero según quién Según tú Carnal ve la batalla O sea tienes que ver la batalla Güey O sea y qué vas Y qué vas a definir como contenido Porque si hablamos de contenido De toda la oración Ah no no Sí sí claro Claro La puta no es un mismo contenido Y mi contenido En el doble tiempo Yo no estoy defendiendo Hablar en el segundo Yo no estoy defendiendo Hablar en el segundo Estás defendiendo tu veredicto Porque según tú Él me sacó mayor ventaja Sí claro Y yo lo veo aquí Bastante igualado todo el pedo O sea yo no digo que yo gano Tampoco O sea porque me gustó El contenido del blog Y se me hace muy bueno también Pero creo que Mi diferencia de Rápido Es muy notoria Y la de contenido Que no es tan notoria Porque yo también meto contenido O sea sí claro Pero yo siento que El blog te ganó Incluso en cosas como de Tienes que demostrar Como improvisación Y siento que Tu propuesta Su propuesta se te hizo bien improvisada No pero Pero él tuvo la chance de abrir Chúpame el dión Pero él tuvo la chance de abrir Por eso Por eso O sea pero O sea ese argumento Está bien pendejo Porque si según tú Te demostró la improvisación Eso no me demostró nada De improvisación Me tiró todo lo que O sea Es como de A huevo El blog se las preparó Contra mí Y por eso le pito El mérito de su contenido Y en rapeo le gané No pero O sea en rapeo le gané wey Eso está muy claro Y no lo voy a discutir Con nadie Sí sí claro Claro Entonces O sea y en contenido No me sacó una diferencia abismal Como la que yo saco en rapeo ¿Me entiendes? O sea bueno Entonces para ti Para mí es una réplica Para ti Es una réplica Para ti Genki One le ganó bien a Chuty No No porque el rapeo de Chuty es bueno wey El Chuty tiene rapeo O sea el Genki El Genki no 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 Yo no digo que no Pero o sea me vas a decir Que no le sacó una diferencia Y entonces el rapeo Sí sí claro Se lo sacaste O sea pero el de Chuty O sea el rapeo de Chuty O sea por ejemplo A Chuty Yo no le sacaría Diferencia en rapeo ¿Me entiendes? Chuty rapea Una talla Sí sí rapea bien Pero esa batalla no Pero pues o sea Me refiero a que No es una diferencia Que digas Uy wow Porque el Genki tampoco es Un rapeo supremísimo ¿Me entiendes? Entonces es como O sea pero estaba diciendo Que son batallas de rap ¿No? Y el contenido de Chuty Es mucho mejor No 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 porque Genki no rapeo Mejor que Chuty No pues le estoy diciendo Genki no rapeo Mejor que Chuty O sea tú estás agarrándose De cualquier argumento Pendejo que puedas Cuando no Admite que era una réplica ¿O no? No era una réplica Ok ya está Era de blog Para mí es una réplica Mira Mira La gente le echas Dice réplica La misma persona Que no admitió Que va a haberle La novela nacional A mí no me van a decir Que esto es réplica O sea ahorita Menosprecias mi rapeo Cuando la habilidad de rapeo Fue muy superior Y notoria por encima Y aún así Para ti el contenido de blog Está súper por encima Cuando realmente no lo es No güey No más Es que siento que ahí Es como O sea no Ahí es tú Ya es tu necesidad De aceptarlo O sea yo estoy aceptando Que el contenido de blog Sí fue superior Pero siento que el hecho de decir Pero el mío no fue vacío O sea yo no salía A no rapear nada O sea es que es lo que pasa Que creen que yo salgo A rapear nada Cuando lo escuchas realmente Te das cuenta Que sí estoy rapeando Cosas coherentes Que estoy diciendo Cosas Claro Estás diciendo cosas Pero o sea Yo lo que Mi punto es que O sea no mames Dices En la primera me sacó Una ventaja poquita Y no fue una ventaja mínima Porque incluso Tu mejor prima Es una ventaja No vas a Crear vayasé contra vayasé contra vayasé No vas a Crear vayasé contra vayasé No vas a